Hola, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy voy a continuar reaccionando a jaulas para hamsters de mis suscriptores. Antes de ver cuál es la primera imagen de esta video reacción, quiero invitarte a ti a que si aún no me envías las imágenes de la jaula de tu hamster, aún lo puedes hacer. Voy a estar dejando mi correo electrónico en esta esquina para que me envies tus imágenes y yo estar reaccionando en próximos videos a la jaula de tu hamster. Así que bueno, les recuerdo que con este tipo de videos no busco atacar a nadie ni crear conflicto entre ustedes y yo, simplemente quiero generar una crítica constructiva para ayudar en el cuidado de sus hamsters. Ustedes son libres de tomar o dejar cualquier tip, recomendación, observación y demás que dé en estos videos. Así que sin más que decir, vamos a ver cuál es la primera imagen de esta video reacción. Comenzamos con las imágenes de Carol de su hamster May, me comenta que el hamstercito tiene 5 meses, además de que el habitáculo por debajo sí tiene el suficiente espacio, como vemos hay divisiones, pero hay o está el suficiente espacio para que el hamster pase sin problema. Este habitáculo mide 90 por 45, además de que su alimentación está basada en lentejas, arroz y avena, o huelas de avena. Bueno, la alimentación sí es un poco deficiente, la verdad es que con tres ingredientes no podemos, es como si a nosotros únicamente nos alimentaran con lo mismo y nada más, lentejas, arroz y avena. Y avena. Entonces, obviamente con eso no podemos sobrevivir, vamos a tener muchas deficiencias en la alimentación, lo mismo el hamster. Los hamsters son omnívoros, es decir, pueden comer cualquier cosa, obviamente que sea apta para hamsters y su alimentación debe ser lo más completa posible. Así que sí te sugiero cambiar el pienso por uno casero que sea muy variado, aquí en el canal ya tienen la receta, se les voy a estar dejando en esta esquina por lo menos una receta de un pienso. O si quieren un pienso comercial también es importante buscar uno de gama alta que cumpla con los valores nutricionales que van a estar apareciendo en pantalla. Ahora, el espacio tiene buenas dimensiones, solamente que, mira, si pudiéramos retirar estas divisiones estaría muchísimo, muchísimo mejor. Ahora, estas mismas divisiones te funcionarían hasta para hacer una tapadera, obviamente será cuestión de hacer el marco y después ponerle malla para que tenga una buena ventilación. O directamente, ok, estas dos divisiones se quitan, porque creo que es madera, y la de enfrente también se puede quitar para después enfrente tratar de embonar alguna mica de plástico o alguna lámina de vidrio. Lo que quiero decir aquí es que sí es importante mantener vigilado al hámster desde cualquier ángulo, porque esto es como una caja, no es transparente para nada. A fuerzas tenemos que ir a ver el hámster, ok, entonces eso sí les recomiendo. La pintura, habrá que ver qué clase de pintura es, que no sea tóxica para el hámster. Vean, es un hámster sirio, estaba ahí arriba, cuando lo utilicen cartón para hacer cajas que no tenga tintas. Ahora, el periódico no lo podemos utilizar como sustrato, la pintura es tóxica, el olor es tóxico, no sé si ustedes han olido alguna vez el periódico, pero hasta marea, bueno, a mí sí me ha mareado, cuando tengo al lado un periódico y es casi que recién comprado, huele bastante. Y también los periódicos que ya llevan tiempecito también huelen, o las revistas también huelen a eso, a papel, pero con tinta, huelen raro. Entonces, es dolor muy intoxicado al hámster. Ahora, la rueda no es apta para el hámster, vamos a ver la siguiente, es muy chiquita, te recomiendo una rueda más grande de 28 a 30 centímetros de diámetro. Mira, la vamos a girar para que se vea mejor. Sí, tiene espacio para que el hámster pase, pero creo que para adecuarlo mejor, si ya vamos a dejar este espacio para el hámster, pudiéramos quitar estas tablas, ¿ok? Que solamente nos estorban un poquito a la hora de limpiar o acomodar cosas, porque quieran o no, sí, si queremos darle más altura, pues estas cosas estorban. Ahora, vemos por acá una casita, está bien colocarle casitas a los hámsters, de hecho tremas mejor, para que ellos elijan cuál escondite elegir, pero las casas sí tratan de que no tenga tintas. El papel, que sea solamente papel tisú, este que utilizamos para el baño, lo hacemos trocitos y le hacemos el sustrato de papel a nuestro hámster, ¿ok? Y sí, May es un hámster muy bonito, pero habrá que adecuarle aún cositas más, pudiéramos añadir madera para que roa, juguetes para que se estimule, para que se divierta, para que combate el aburrimiento. Esta pelota de acá, la verdad es que no le encuentro mucho sentido, yo la sacaría, todo lo que no tenga o que no sea principalmente para estos roedores, yo lo sacaría. Por ejemplo, esa pelota no tiene ninguna función, hay que sacarla. Vamos a ver la siguiente, mira, aquí ponen que estaba May, ¡ay, volteó hacia arriba! ¡Ay, cómo se ve mejor! Así, mira, aquí está May volteando hacia arriba, qué tierna, pero sí habrá que hacer ciertas cositas para que este hábitat esté mejor. ¿Ok? Sí te recomiendo hacer eso, o sea, esto, retirarlo, tratar de ponerle mica por enfrente para observar, obviamente, al hámster, colocar una ruedita, cambiar su alimentación, complementar esa alimentación con verduras, frutas, proteína y el heno, es importante. Así que, bueno, las dimensiones están muy bien, 90 por 45. Vamos a ver la siguiente. Aquí tenemos una más. El periódico, de verdad, no lo utilizan, no se los recomiendo para nada. Me paso las imágenes ahora de Kevin, de su hámster Broccoli, me gusta el nombre, y a Broccoli lo tienen en una topper jaula, ¿ok? La ruedita es para un enano y habrá que ver que sí tenga de los 18 a 20 centímetros de diámetro. Tenemos por acá maderita, supongo que son de árboles frutales, aunque no sé por qué la partieron, tiene astillas. Si el hámster guarda uno de estos en un abazón, se puede astillar el abazón o se lo puede pinchar. Entonces, si quedaron algunos trozos de madera así como con estacas, porque de verdad parecen, límenlas, quítanselas, ráspenlas contra la pared, líjenlas un poquito, déjenlo lo menos que sea, porque de verdad está muy, pues un poco mal el corte, porque vean aquí todas las astillas que tiene de un lado, y a los hámsters les encanta roguer. Luego se guardan esto en un abazón y de verdad, o lo intentan, aunque ellos no saben que igual no cabe, pero lo intentan, entonces yo pudiera pincharles o astillarles por dentro de un abazón, tengan mucho cuidado. La arena, la arena está muy granulosa, no sé qué tipo de arena sea, te recomiendo una arena para hámsters, o arena para chinchillas, vamos a ver la siguiente. Aquí tenemos al hámster brócoli, es un sirio, la ruedita no le queda, la toperjaula es pequeña, hay que conseguir una toperjaula mínimo con las dimensiones que van a estar apareciendo en pantalla, de ahí en adelante lo que le pueden dar a un hámster, los juguetes que son para gatos, para gatos son, no para hámsters, este de aquí es para un gato, creo que de este lado tenía como plumitas o algo así, los he visto, pero bueno, es cuerda, habrá que ver que sea también apta para roedores. Y buscan siempre juguetes orientados a los hámsters, siempre que estén destinados a estos pequeños roedores, porque luego les ponemos juguetes de perro, juguetes de gato, juguetes para conejos o cobayas, entonces no van, no van porque suelen ser más grandes o directamente los materiales son diferentes. Ahora, pues sí, tu hámster es muy bonito, o sea, brócoli es un hámster sirio muy muy bonito, es un macho, pero la casita si pudieras ver si le queda, si la usa, porque para mi ver, el hámster tiene más o menos el mismo tamaño que la casita y por eso yo creo que no la pudiera utilizar. Ahora, esto de acá funcionaría como arenero, si te funcionaría como arenero, yo lo utilizaría como eso, y la arena la cambiaría por una de mejor calidad que no sea tan granulosa, la ruedita cambiarla, la topejaula también, esta cuerda habrá que ver que sea de fibras naturales, si no, pues a retirarla, que yo creo que sí, parece ser. La rampa, qué bueno que hiciste rampa y no escalera, tiene palitos por ahí, muy bien, no hay ningún hueco. Pero el sustrato de papel está muy bien, es casero, está excelente, la alimentación habrá que cambiarla también, mira. La verdad es que estos pellets así tan grandes, más bien se utilizan para el desgaste dental, y los pellets así de este tamaño también los suelen utilizar, pero para animales o rodores de laboratorio. Así que para hámsters en cautiverio, que están en los hogares, no les recomiendo dar estos pelletsotes, porque son muy, muy, pero muy, muy duros. Si ustedes me dirán, oye Alexin, pero el desgaste dental sí, pero bastaría como poner uno o dos dentro del pienso del hámster. Por si el hámster quiere desgastar los dientes, encuentra estos pellets que son muy, muy duros, y que funcionarían como para desgaste dental, están muy bien. De hecho, tengo un video hablando sobre estos pellets de este tamaño. Entonces sí te recomiendo más bien buscar, si quieres dar un pienso en croqueta, pero que sea la croquetita más pequeñilla, ¿ok? O un mix de semillas. Vamos a ver la siguiente. Ok, la ventilación, digamos, es poca. No sé si está toda perforada y sean esos huecos, el tamaño de cada perforación. Pero bueno, habrá que ver que brócoli no meta por ahí su trompa, su hocico y comience a roer, porque los hámsters cuando se estresan, tratan de subirse a cualquier cosa y tratar de salirse. Pero cuando hay una tapa y hay huecos de ese tamaño, meten por ahí la nariz y comienzan a roer, roer, roer. Entonces tengan cuidado. También la toprijabla es muy bajita, pero bueno, si pueden conseguir una más alta, más grande, todo eso, la pueden utilizar y esta la pueden volver un poco como extensión. Vamos a ver la siguiente imagen. Ah, ok, ahora me paso las imágenes de Neyan de su hámster, lo acaban de adoptar. Ok, pues mira, vemos que todo está un poco mal, vemos que el bebedero muy arriba. Los hámsters no beben agua cómodamente haciéndose hacia arriba, estirándose, levantándose en dos patas. Los hámsters en la naturaleza encuentran el agua directamente en el suelo, en charquitos, donde se acumula, donde se estanca y de ahí beben agüita. Entonces, cuando les ponemos el agua en bebedero en cautiverio, lo ideal es bajarles el bebedero a la altura del hámster, para que no se esfuerza, no se levante mucho porque es incómodo. Ahora, el sustrato está mal, te recomiendo un sustrato de papel, la alimentación está muy desbalanceada, las semillas de girasol únicamente se dan como premios, máximo tres semillas por semana. Ahora, vemos que hay con bolitas, esas bolitas no sé qué sean, pero sí te recomiendo un pienso de gama alta, o un pienso casero, pero que sea muy, muy variado. Aquí ya tienen las recetas. Tenemos por acá los túneles. Estos túneles de cartón para un hámster sirio le quedan pequeñísimos. Más bien te los recomiendo que los uses como para hacer mordibles, porque luego los hámsters sirios en estos se quedan atorados. Lo ideal es, y más cuando los hámsters sirios se alcanzan su tamaño máximo. Ahora, si quieres poner túneles de cartón, te recomiendo acudir a un lugar donde vendan telas, ya ven que las telas vienen enrolladas en tubos de cartón, súper gruesos y grandes, anchos. Entonces, puedes utilizar de ese cartón y hacerle túneles a tu hámster, pero de este tamañito no, son muy chiquititos. Para un enano quedan bien. Bien, ahora, tu hámster es sangora, le veo como que le crece el pelito. Habrá que estarse lo cepillando, habrá que estarle quitando todo lo que se le enrede, porque a los hámsters sirios de pelo largo sí se les enreda cualquier cosa. Hasta la misma cáscara de alguna semilla y azul que hayamos dado se les enreda. Así que tengan cuidado, pero habrá que cambiar el papel, habrá que conseguir un habitáculo más grande, porque está muy chiquito, el bebedero bájenlo, de verdad bájenlo, está muy arriba. No lo peguen con cinta porque se llega a despegar, o sea, la cinta se vence y además el bebedero se tiene que estar quitando y poniendo, quitando y poniendo, porque se tiene que renovar el agua. Se tiene que lavar el bebedero, renovar el agua y más cuando hace calor, para que el hámster beba agua fresca. Ahora, ¿qué más? Hagan soportes para bebedero. Bueno, me pasan las imágenes de Valeria de su hámster Kirby y me comenta que tiene como más de un mes y medio con Kirby. Ahora, vemos que la toperjaula, vean, esta toperjaula sí es bastante alta, pero siempre tratan de buscar las toperjaulas rectas, lo más recta posible, porque luego tienen una forma como cónica y en vez de que sea todo el espacio que hay arriba, que sería mejor que lo tuviera abajo y que se hiciera más bien así, como forma piramidal, no pasa. Entonces, tengan cuidado porque roba espacio, o sea, el espacio de abajo no es el mismo que es el de arriba. Así que el hámster no va a estar aquí, el hámster va a estar en el fondo de esta toperjaula, cosa que se achica el espacio. La ruedita no es adecuada para cualquier hámster, de hecho no te la recomiendo, es muy chiquita, inadecuada. Vamos a ver la siguiente. ¡Hola! ¡Hola, bonito! ¿Cómo te llamas? Te llamas Kirby, ¿verdad? Mira, está comiendo de su platito, te recomiendo tener dos, uno para las verduras frutas y el otro para el pienso en seco. Aquí supongo que das el agua, está bien, solamente que habrá que cuidar que Kirby no esté volteando este platito, porque se terminaría el agua, o sea, si lo voltea, adiós agua. Ahora, vemos que hay roquitas de río, las roquitas de río están bien, de buen tamaño, son lisas, son de río sí, ¿ok? Están bien. A tu hámster también le crece el pelito, tenemos otro angora, lo mismo, a cepillarles el pelito con un cepillo de cerdas naturales especial para hámsters, o, sí, más que nada de eso, de cerdas naturales. Y, a ver, esta casita de madera la noto muy chiquita, muy chiquita, muy chiquita, no sé si tu hámster la utilice. Estos frascos vienen bien para verano. Esto de aquí lo sacaría, de verdad no tiene ninguna función, esto pareciera ser que es como para muñecas, aquí el hámster no va a caber por nada del mundo. Hay juguetitos caseros, eso está muy bien, la ruedita habrá que cambiarla por una más grande, de 28 o 30 centímetros de diámetro. Ahora, los hámsters deben de tener una cantidad de sustrato grande, realmente, para que ellos puedan esconderse, excavar. Si no les podemos poner mucho, mucho sustrato, bueno, hacemos zonas de excavación, es decir, en la mitad del terrario ponemos una capa menor, pero en la otra mitad debe de haber bastante para que el hámster se pueda esconder, excavar y demás. Aquí no hay eso, aquí lo que hay es una capa de papel abajo y muy poquito papel, como si fuera material de nido, entonces así no funciona. Sí te recomiendo poner mucho, mucho sustrato, tiras más pequeñitas para que tu hámster pueda hacerse nidos, pueda excavar. Los hámsters viven bajo tierra, no son ruedores que vivan en la superficie, ellos cavan bastantes metros bajo tierra, de uno a dos metros aproximadamente bajo tierra y comienzan a hacer sus galerías, comienzan a dividir por secciones su madriguera, entonces tengan eso en cuenta. Faltan cositas de madera, faltan colgantes, faltan columpios, balancines, pero es que claro, el espacio es muy chiquito, habrá que conseguir algo más grande. O juntar dos toppers de este mismo tamaño, que no sé qué tamaño tengan, yo la verdad es que en la imagen anterior veo que no es tan pequeña, si juntamos dos de este tamaño ya pudiera valer. Así que bueno, vamos a ver la siguiente. Ay, mira, yo le saqué una foto más o menos así de ciruela, y solamente asoma en la nariz, pero aquí se le ven hasta los ojitos a, creo que este de aquí es bigote, Pochoclo es el otro hámster. Estas imágenes me las manda Verónica, vamos a ver, tenemos más imágenes, aquí tenemos otra topper jaula, habrá que ver qué dimensiones tiene, porque los hámsters sí necesitan un espacio bastante amplio. Luego decimos, oye, pero es que es un hámster, es un animal muy chiquito, ¿cómo va a necesitar tanto espacio? Ok, pues sí lo necesitan en la naturaleza, les digo, delimitan sus zonas, más allá de 10, 12 metros de distancia, el espacio que ellos utilizan para hacer las madrigueras y cavar y todo esto, entonces sí tienen espacios muy, muy grandes en la naturaleza y en cautiverio les pretendemos tenerlos en espacios así, y es por eso que ellos se estresan, se terminan cruzando el arco iris, porque de verdad el espacio hace que ellos se estresen, bajan sus defensas inmunológicas y enferman. Así que, pues bueno, el estrés ya es una enfermedad de por sí, así que tengan mucho cuidado. Luego las condiciones que los solemos tener no son las mejores, y si ustedes piensan en esto, a veces tenemos también gatos o perros y no se nos hace mucho el espacio para ellos, porque andan por toda la casa, entonces, ¿cómo ahí no decimos nada? Entonces, un poquito de analizar las cosas, con los gatos, ok, que andan por toda la casa, ahí sí no decimos nada, con un perro igual, tengan en cuenta eso. Vamos a ver la siguiente imagen. Tenemos aquí otra pecera, ok, creo que aquí vive Pochoclo, Sí, mira, ahí dice Po, Pocho, y Clo abajo, Pochoclo, ok. Pochoclo también tiene una pecera muy chiquita, habrá que conseguir habitáculos más grandes, de verdad, mínimo con las dimensiones que les he dejado en pantalla, las virutas no hay que utilizarlas, las virutas son muy tóxicas para los hamsters, por favor, sí les recomiendo cambiarlo, únicamente por sustrato de papel, como lo estás poniendo aquí, pero eliminando todo lo demás, todo lo demás que tenga que ver con viruta, retírenlo, porque no valdría ya, aunque ustedes me digan, si estoy utilizando sustrato de papel Exim, pero al lado tiene también viruta, ya no vale, es como si utilizara la viruta, porque la viruta va a enfermar al hamster. El pan, el pan se debe de utilizar, o más, sí, como forma del premio, y además en pequeñas cantidades, ok, y el pan duro, pan francés. No hay rueditas, no hay rueditas, ¿qué está pasando aquí? Los hamsters tienen que tener ruedita. Tus hamsters, al parecer, ambos son enanos, necesitan ruedas de 18 a 20 centímetros de diámetro, toda la humedad, esto que está aquí mojado, todo esto hay que retirarlo, en cuanto veamos humedad, esta agua ya no está tan limpia, o sea, si el hamster va a tomar agua de aquí, ya viene con viruta, ya viene con otro sabor, con polvillo, ya no está totalmente limpia, entonces, además de que está mojando todo. Hay que tener cuidado, por favor, la alimentación, una alimentación de gama alta, por favor también, y vean, sí, son hamsters enanos, ¿dónde está su ruedita? Deben de tener, aunque sea una casera, en lo que les conseguimos una ruedita adecuada para ellos, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver la siguiente imagen, ya no tenemos, ¿ok? Y bien, hemos llegado al final de esta videoreacción, espero que te haya gustado mucho, si fue así, puedes dejar un me gusta, recuerda también comentar este video que te ha parecido, y sin más que decir, recuerda que yo soy Alexey y que nos vemos en un próximo video, ¿ok? ¡Chao! ¡Gracias!